Dice, nadie quiere casarse con gomita, en serio, ¿a qué se debe wey? Vamos a ver Nadie quiere casarse con gomita Yo quiero un hombre completo, próspero, abundante, hablo abundante de dinero, ya me cansé de los jodidos ¡Vamos! ¡Diablo señorita! ¡Ay Dios mío, esto es increíble! Todo este chismecito comenzó cuando por falta de atención reveló sus estúpidas exigencias a la hora de elegir a un galán Que según ella, esté a su altura El tipo de hombre con el que nunca saldría, sería uno que pues no tenga mucho presupuesto Y con su llegada al reality, todos quieren a la gomita, pero de regreso al circo, de donde claramente no debió salir ¡Séñala uno como se hace sano! ¡Venga! Ah, lo que pasa es que ella es hermana del vat del Murillo ese, el protagonista de ese circo Está bien wey, pues si el vato le va bien, pues también, pues se regrese con él, ¿no? Sin mal pedo Vamos a ver Esto es lo que pasa con el empoderamiento ahora Venga, te digo wey, se suena el pedestal Y ahora bájalas wey, a las post-muro, carruseleras, puta madre Gomita se está ganando el repudio de todo el público Y es que tras su participación en la casa de los famosos en México La payasita se quitó toda la pintura y mostró su verdadera cara Y es que viendo a Gomita, la loba y en general todos los tirrosos hasta extrañamos a Ferkai Pues ella jura que la está rompiendo con sus ocurrencias Pero la realidad es que todos sienten vergüenza por ella Pues aseguran que es una tipa con la realidad bastante alterada Bueno, igual porque ella está en la mera mata wey El centro de atención por el programa famoso este Eh, que no son estupidez porque En la casa de los famosos que de famosos no tienen absolutamente nada Es un pinche programa levantacarreras O pretender levantar carreras O dar a conocer a los personajes Ok Y lo único que podríamos decir que es famosillo es Adrián Marcelo Pero bueno, pues también wey Porque obviamente necesita estar ahí para darse a conocer más Aunque yo en lo personal no creo que lo necesite Pero por algo está ahí, ¿no? Entonces si te das cuenta wey Todos, sin excepción Los que están en la casa de los famosos O los que han estado Son carreras truncas Eh, artistas que ya pasaron de moda Y que necesitan otra vez un segundo aire Levantacarreras Porque de famosos no tienen nada wey Nadie conoce a todos esos que están ahí Nadie los conoce wey O sea, ¿quiénes son? ¿Me explico? Los actores conocidos como Arad, Sabine y Musier Ya pasaron de moda A ver, si fuera realmente la casa de los famosos ¿Por qué no vemos ahí a una Salma Hayek? ¿Por qué no vemos ahí a un Luis Miguel? Esos son famosos A ver, ¿por qué no están ahí? Wey, no es la casa de los famosos Es la casa de los ridículos wey Por ella misma Su extrema belleza Mezcla de coreanos No es digna De estar con cualquier pelagatos Quiero un hombre completo Próspero Abundante Hablo abundante de dinero Porque ya me cansé de los joditos Por lo tanto Aquel hombre que desee salir con ella Debe de tener un jugoso ingreso De por lo mínimo Medio millón de pesitos Al mes Para que sea capaz de complacerla en todo Pero no solo eso También tuvo el descaro de decir Que los mexicanos no están a su nivel Por lo que solo un extranjero Tendría el placer de tener acceso A sus carnitas Obviamente Sus fuertes declaraciones Hicieron respirar A todo aquel Que gana Un humilde salario mínimo Quienes por primera vez Se sintieron Bendecidos Otros afirmaron Que nadie en su sano juicio Desearía conquistar A una dama Tan curiosita Por lo cual Debería conformarse Con algún Perdido Que solo le aviente Un hueso En un momento De vulnerabilidad ¿Quién en su sano juicio? De hecho dice aquí Nadie quiere casarse con gomita ¿Quién en su sano juicio? A ver Ponte a pensar Usted creo que ya lo dijo el tema Pero ponte a pensar A ver Si tú ganas 500 mil bolas Al mes Güey O sea Ni siquiera estarías pensando Si estás soltero Ni siquiera estarías pensando En una relación O en una morra O sea La verdad Porque solo las caen Para empezar Otra Yo creo que eso Estarías pensando En cómo multiplicarlo En que En lugar de ser 500 mil al mes Pues que sea un millón al mes ¿No? Entonces para eso Implica trabajo Pero bueno Este es el pedo Del delirio De estas morras Mujeres modernas Que las pueden Un pedestal Güey Muchos vatos Obviamente Se suenan Pedestal ellas Y ya no las pueden bajar ¿De dónde viene todo esto? Pues en la programación Programación mental De todo lo que estamos viviendo Y bueno Vamos a ver aquí Algunos comentarios Dice que quiere Dice que quiere A los más Dice que Bueno No puedo decir esa palabra El producto ya está muy usado Raíces coreanas O sea Solamente porque tiene Algunos rasgos No quiere decir Que realmente tenga Raíces coreanas Güey Así hay muchos Aquí en el barrio Güey Que no mames Dice Es que la están insultando Bien cabrón No puedo decir esas palabras Macoco No creo que se parezca Tanto a Macoco Pero Bueno Ya saben cómo es la raza Yo si la veo más Al Personaje este De la movie No sé ni cómo se llama Güey El vato El de Moana O algo así Dice Esos 500 mil bolos Invierto en un terreno Pues claro güey Ahora Ya quisiéramos Tener esos 500 mil bolas Para empezar Para poder aspirar A tener una morra De calidad Imagínate Un ejemplo Para salir con eso Por favor No se dan cuenta De lo que están diciendo Güey Dice ¿Alguien le conoce Un novio? Buena pregunta Bro Muy buena pregunta Si es cierto Tiene toda la razón Aquí otro vato dice Yo le doy 200 y un pollo Y se va panda Dice Bueno por cierto 100 y un mazapán ¿Qué ofrece ella? Van a cambio Pero bueno Hay que entender Que también son realities Y tiene que haber Medio polémica Tiene que haber ahí Cosas que Que la gente Agarre de ahí Para poder hablar ¿No? Pero es parte de O sea También lo estamos agarrando Nosotros Para poder hablar Y para poder decir Que la otra vez Comentábamos cerca De hecho Hay otro video Que lo voy a sacar También después Dejen en los comentarios Que opinan Acerca de este Tema del delirio De las morras Y lo vamos a sacar Después Donde hay un vato Un cariñoso Que la quema Güey Bien Cañón Y depende como nos vaya El primer video pegó Este vamos a ver Como nos va Porque podemos sacar Ahí una serie ¿No? Una serie de videos De la goma A ver como Como responden Porque hay un montón De información Después van a empezar A sacar ahí Trapitos al sol Y cosas así Como el vato este El cariñoso Ya está sacando Los trapitos al sol Vamos a hacer una reacción De eso también Para que lo vean De como la morra Según ella Pues pide Tanto de los hombres Cuando a ella le gusta Mantener vatos Dice Bueno Ya para que lo vean Güey Es un mismo vato Que también ya había Había hablado Cerca de las despedidas Solteras De las De las morras Que hacen sus cosas Ahí en las despedidas Solteras Pero bueno Ya lo vemos después Señores ¿Qué opinan? Dejen en los comentarios Y nos vemos en la próxima Chao